Lo han dicho, pero sí aclarar que el término de veracidad refiere a la diferencia del valor de medida con un valor de un material de referencia con valor asignado. Entonces, en este caso volvemos al punto de la necesidad de contar con calibradores que puedan tener estos valores asignados, ¿sí? Y la responsabilidad de asignar valor a estos calibradores, que no, volvemos a insistir, no creemos que esto tenga que caer en manos de los fabricantes y ellos no pueden justamente demostrar toda esta cadena de trazabilidad. Más comentarios sobre estas preguntas, entonces pasamos al CENAM en México, por favor. Un pequeñísimo agregado, Rosa, por favor, de la 49, que pregunta sobre la existencia de un error sistemático tolerable en largo plazo. Nosotros consideramos que un error sistemático a largo plazo no debería aceptarse en el laboratorio. Va de suyo que eso debería corregirse rápidamente. A largo plazo no coincidimos con eso que puede existir. Debería corregirse. ¿Alguna otra observación de comentario de estas preguntas por parte de Argentina? No, nada más, ¿no? No, no, nada más, por favor. Entonces, ahora sí pasamos al CENAM en México, por favor. Sí, gracias, doctora Sierra. Mariana Arce de CENAM. También me acompañan la doctora Melina, el ingeniero Víctor Serrano. Y Blancaricia Martínez, gracias. Para la pregunta 43, nuestra respuesta es, las guías internacionales para el cálculo de incertidumbre está la GUM del BIPM y EURACEM de la Unión Europea. Y la clave de la GUM es JCGM100 de 2008, es la última versión. Y en el caso de la EURACEM de CITAC, es CUAM 2012, es la última versión. Con respecto a la 44, si la definición de los requisitos de desempeño para la incertidumbre de emisión por parte del laboratorio debería estar referida a fuentes internacionales, la respuesta es sí. Y la guía para esto es la JCGM106, última versión 2012, que es la evaluación de los datos de medición. Y en inglés las voy a leer del nombre, The Role of Dimension of Uncertainty in Conformity Assessment. Y aquí voy a ampliar un poquito, nada más para poner un ejemplo. Obviamente en esta guía viene la sugerencia científica de cómo se deben hacer estos requisitos de desempeño. Pero de una manera práctica, de una manera más sencilla, les puedo decir, por ejemplo, que en el intervalo normal de aceptación de un paciente, por ejemplo, hablemos de urea, tiene aproximadamente 35 miligramos por decilitro. Entonces, un 10% de ese intervalo sería 3.5. Entonces, el intervalo de aceptación va a depender del método que estemos utilizando. Lo ideal sería un 10%. Sin embargo, si estamos aplicando un método en el laboratorio que nos está dando una incertidumbre mayor a ese 10%, pues simplemente nosotros como laboratorio, como proveedor de análisis clínicos, debemos evaluar si con esa incertidumbre queremos reportar los resultados a nuestros clientes. Y bueno, qué tan adecuado para el propósito es, pues podemos consultar la guía mencionada. Ahora, con respecto a la 45, se relaciona con la pregunta anterior, entonces sería la misma respuesta. Con respecto a la 46, permítame un momento, hice algo aquí que no debo. Aquí, si es válido el cálculo y seguimiento de error total de medida como una alternativa de cálculo de incertidumbre, la respuesta es que para el cálculo de incertidumbre, los componentes del error total de medida son parte de las fuentes de incertidumbre. Si se toman, como ustedes han venido mencionando, los componentes del error aleatorio y el error sistemático, ese es válido. Aquí tendríamos que tener en cuenta que simplemente no estamos expandiendo la incertidumbre, estaríamos reportando una incertidumbre estándar. Por respecto, permítanme que estoy batallando un poquito con mi computador aquí. 47. Si las incertidumbres de las mediciones se pueden calcular utilizando valores de magnitud obtenidos mediante la medición de materiales de control de la calidad en las condiciones de precisión intermedia. Bueno, se considera que el proceso de estimación de incertidumbre, si esto se considera el proceso de estimación de incertidumbre, se corre el riesgo de reportar resultados con incertidumbres subestimadas. ¿A qué nos referimos? Que si nosotros tenemos un error sistemático a largo plazo que no se consideró en nuestras fuentes de errores sistemáticos, y si ese error sistemático es mayor a la incertidumbre calculada inicialmente, pues sí se debe de considerar, se debe recalcular la incertidumbre y se debe de reportar. ¿Esto cuándo? Cuando nosotros estamos reportando un resultado con una incertidumbre precalculada, que no estamos calculando la incertidumbre de cada medición. Pero si nosotros somos un laboratorio que reportamos la incertidumbre todos los días, con los resultados diarios, entonces no afecta. Pero si queremos, si estimamos la incertidumbre para reportar los resultados, entonces se afectaría. Con respecto a la 48, la trazabilidad metrológica de las mediciones está dada por el calibrador, con su valor de incertidumbre asociada. ¿Quién es el responsable? Pues ya esto ya lo dijeron, es responsable el proveedor del material de referencia certificado, de proporcionar el certificado con el valor de referencia del calibrador, y este debe incluir la incertidumbre. Y es responsabilidad del usuario exigir el certificado al proveedor del material de referencia certificado. Con respecto a la 49, si reconocemos la existencia de un error sistemático tolerable a largo plazo, ¿sería necesario escoger un método de cálculo que lo considerara? Bueno, es la misma respuesta de la 47. Si está reportando una incertidumbre preestimada, sí es necesario incluirlo. Con respecto a la 50, ¿puede ser considerado el riesgo en el que la incertidumbre de medida se informe a un usuario que lo requiera? Cuando no hay seguridad de que el usuario sea capaz de interpretarla correctamente, bueno, en realidad no es un riesgo, en realidad es falta de conocimiento. Al contrario, lejos de ser un riesgo, nos da una seguridad porque sabemos cuánto puede variar ese resultado. Si nosotros calculamos la incertidumbre, sabemos qué incertidumbre tiene ese resultado, si tiene un 5, un 10, un 20, y esa incertidumbre que tiene nuestro resultado de medición, sería el riesgo. Volvemos a la pregunta 47, donde me decían con qué calidad estamos reportando los resultados. Si nosotros estamos reportando un resultado con incertidumbre de un 10%, obviamente eso significa un riesgo en la interpretación del médico. Si en realidad nuestros resultados tienen un 2%, es un riesgo menor. Esto es refiriéndonos a que estoy reportando el resultado sin incertidumbre, porque si la reporto con incertidumbre, el único riesgo que yo veo es que el médico no puede interpretar la incertidumbre, y esto sería un proceso de capacitación y de conocimiento de los profesionales médicos. Y el riesgo iría disminuyendo conforme aumenta la información y el conocimiento. Con respecto a la 51, ¿cuál sería un ejemplo? Bueno, ya lo mencionó Chile. En este caso, aparte de lo que mencionó Chile, aquí otro caso puede ser que en una medición yo tenga una condición en la que me esté afectando el resultado, pero no la incluí en la incertidumbre. Por ejemplo, condiciones de laboratorio, que cuando lo mido en una condición me da un resultado y cuando la mido en otra me da otro resultado y no está incluido. Esto, pues, si tuviera yo ese caso, en ese caso sí se sugiere que se incluya la diferencia de resultados en ambas. O sea, antes, una oración antes porque se cortó y no pudimos... Con respecto a la 51. Exacto, por favor. Sí, en la 51, nuestro colega de siglo dio un ejemplo de resultados de pasa o no pasa, positivo o negativo, que en este caso también podrían caer en este caso. Sin embargo, yo estoy poniendo un ejemplo en un resultado que sí es un reporte con un resultado de un valor con su incertidumbre y que en esta incertidumbre con que se reporte no se esté incluyendo una condición en la que el resultado varía, pero no se incluyó en la incertidumbre. En este caso, por ejemplo, si yo estoy midiendo, mesurando en diferentes condiciones de temperatura, por ejemplo, y en una temperatura me da un valor y en otra temperatura me da otro, aun cuando yo estoy poniendo... y no tengo yo esa diferencia estimada en mi incertidumbre, perdón, debo incluirlas si mi laboratorio puede fluctuar en esas temperaturas. Debo incluir la variación dentro de la incertidumbre y no voy a afectar el resultado que le doy a mi cliente. Con respecto a la 52, ¿cuál sería la diferencia de los términos de veracidad, bias y sesgo? Bueno, el término sesgo es la traducción al español o al castellano, bias. La veracidad es la proximidad entre la medida de un número infinito de valores, de medidas repetidas, y un valor de referencia, que ya no lo había mencionado Argentina. Y el sesgo, el sesgo es la diferencia entre la medida de las indicaciones repetidas y un valor de referencia. sin embargo, está relacionado con el error sistemático de medida y el error sistemático de medida es el componente del error de medida que en las mediciones permanece constante o varía de manera predecible. Y finalmente, la 53, ¿cuáles son las diferencias entre exactitud e inexactitud, precisión e imprecisión, error total permitido e incertidumbre? Igual, simplemente voy a repetir, exactitud es la proximidad entre el valor medido y un valor verdadero de un mesurando. Precisión es la proximidad entre las indicaciones o valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o objetos similares bajo condiciones especificadas. Y el error de medida es la diferencia entre el valor medido de una magnitud y un valor de referencia. El incertidumbre de medida es el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos aún mesurando a partir de una información que se utiliza. y con esto sería nuestra participación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la la discusión. Comentarios de parte de los participantes anteriores. Chile, Argentina, ¿no? no tienen comentarios sobre lo expuesto. ¿De algún otro país? ¿Alguna pregunta? Bueno, no tanto una pregunta sino un un aporte. ¿Hola? 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 Sí, de Colombia. ¿Puedo hablar José Isabel? Sí, puedes hablar. Creo que sí, Argentina ya. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. A ver, a ver, un instantito. Vamos a esperar, este, Aida, damos participación argentina. A ver, Argentina. Sí, buenas tardes. Bueno, desde el organismo Argentina Revitación evaluadores, acá teníamos unas preguntas con respecto a incertidumbre a lo referido. ¿Cómo evalúan el requisito de calidad del laboratorio para incertidumbre? ¿Con qué criterios el laboratorio calcula su requisito? No quedó claro la explicación. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Repitan, por favor, y digan el número de la pregunta a la cual están haciendo referencia. La 47. A ver, un segundo, por favor. ¿Cómo definen los requisitos? ¿Cómo se definen los requisitos? Para la incertidumbre de medición. ¿No nos quedó claro? No nos quedó claro que en base al error, al requisito del error total, al requisito de horio. Es una pregunta nueva. Bueno, para dar una respuesta, los componentes de una incertidumbre, una incertidumbre se estima, por lo tanto, los componentes pueden variar de laboratorio a laboratorio. Sin embargo, los principales que no deben o que sugerimos nunca dejarlos a un lado es la repetibilidad y la reproducibilidad de la medición y la incertidumbre del calibrante. ¿Puedo tomar la palabra a la doctora Isabel Melina Pérez del Senan? ¿Dijo que sí? Sí. Bueno, también consideramos que es muy importante que consideren el sesgo. Como comentaba Argentina, es muy importante que usen materiales de referencia o calibradores. Tenemos una publicación en 2009 donde evaluamos o determinamos el sesgo de medición de los equipos de diagnóstico in vitro, por ejemplo, para la determinación de creatinina, que era muy grande el sesgo y los laboratorios no podían darse cuenta de ello porque era inherente al kit que estaban utilizando. Entonces, era un método espectrofotométrico que determinaba creatina más creatinina. Entonces, el resultado que estaban obteniendo tenía como un 30% de sesgo hacia arriba. Esto, en términos médicos, considerando que el diagnóstico médico está basado en un 70% en un resultado de laboratorio, pues es realmente muy grave, impacta en la salud de la gente, en la decisión que está tomando el médico en cuanto a un diagnóstico. Entonces, consideramos que sí es muy importante el que, además de tener la repetibilidad del método, tengan un parámetro muy claro de cuál es el sesgo de medición del método que se está utilizando. Y esto solamente lo pueden, como comentaba nuestra colega de Argentina, determinar si tienen un material o una referencia con la cual saber hacia dónde se están moviendo. Ahorita Ignacio nos comentaba muy atinadamente de, ok, sí, nosotros en el laboratorio determinamos la repetibilidad, pero no sabemos realmente si esta incertidumbre como es la total, o sea, es una parte de la incertidumbre, bueno, es nuestra opinión, consideramos que sí es muy importante que debe determinarse el sesgo y debe determinarse el, es decir, el error aleatorio y el error sistemático. Es muy importante que conozcamos cuál es el error sistemático. Gracias. Agregar un, agregar un, usted sabe que además del control interno que les da muchas informaciones acerca del error aleatorio, no se puede olvidar que hay que mirar y hay que sacar conclusiones del control externo que les va a dar mucha información acerca de la inexactitud con que están trabajando. Nada más. Gracias. Colombia, antes de irnos, Colombia está por ahí, quería hacer un comentario. Sí, Rosalía Isabel, muchísimas gracias. Les quiero recomendar dos documentos, un documento es el documento de Policy on Estimating and Assurement que fue publicado por la Asociación Americana para Acreditación de Laboratorios Clínicos en marzo del 2014. Este documento es un documento de 28 páginas es público, nosotros con mucho gusto lo podemos compartir a todos. Es un documento que precisamente como dice la colega ya incluye el concepto de sesgo aunque obviamente tiene el componente estadístico que a veces se enreda pero claramente en la página 16 del documento dice cómo estimar la incertidumbre de la medición y es un documento dirigido al cálculo de la estimación perdón de la incertidumbre de la medición para laboratorios acreditados ISO 15189. En la página 16 podemos ver la fórmula que ellos sugieren para estimar la incertidumbre de la medición y tiene los dos componentes en el componente de error aleatorio más el sesgo y incluyen también la constante de confiabilidad si nosotros vemos esto que es uno de los documentos más actuales que tenemos en términos de estimación de la incertidumbre de la medición podemos ver que la fórmula que está dando este organismo es muy similar a la fórmula del error analítico total de medición en donde tenemos un componente de error aleatorio en que incluye la constante Z y otro componente de sesgo entonces acá de hecho es público el documento pero con mucho gusto se los podemos compartir porque es uno de los documentos más actuales que hay hay otro documento muy interesante que a mí me gusta mucho que es el documento que es un documento de la asociación en australiana de bioquímicos clínicos que se llama Uncertainty of Maturement in Quantitative Medical Testing incertidumbre en la medición en pruebas cuantitativas en el laboratorio clínico este documento también incluye en su propuesta que incluyamos el CERGO solo que este documento la ACB no lo ha actualizado es del 2004 pero yo propongo les propongo y les comparto el documento de la American Association for Laboratory Accreditation que es un documento de los más recientes que incluye como decía y las colegas incluye ya incluyamos en la estimación de la incertidumbre de la medición tanto el componente laboratorio como sistemático a través del CERGO muchas gracias Rosa Isabel gracias a ustedes miren vamos a concluir esta sesión es sumamente útil para todos les voy a recordar nada más que nos envíen los comentarios a la plataforma para que los podamos reunir agradecemos a todos a todos los participantes de las sesiones uno y dos y nos reuniremos nuevamente en una hora con tres minutos estaremos aquí de vuelta para terminar la sesión tres y cuatro gracias Rosa Rosa perdón de Argentina nuevamente un último comentario puedo hacerlo en este momento si por favor adelante no estamos discutiendo acá con mis colegas que documentación de respaldo documentación de guía para calcular incertidumbre hay mucha documentación que mucha se fue vertiendo distintas citas son todas útiles y no deberíamos nosotros priorizar una sobre otra esta documentación cada laboratorio tiene la libertad de tomar la documentación para el cálculo de incertidumbre que le sea más cómoda que tenga más disponible el punto no es que tengamos que acordar con una con una referencia bibliográfica para calcular la incertidumbre lo que tenemos que acordar es la metodología para calcular cómo calculamos sesgo todos contra qué calculamos el sesgo ese es el punto central yo creo no ponernos de acuerdo con la metodología que vamos a aplicar porque cada laboratorio va a tomar la metodología que prefiera pero si lo que tenemos que acordar son la metodología para cómo estimamos esas distintas componentes claro gracias muchas gracias nos vemos en una hora y media gracias gracias Gracias. 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 Chile. Gracias. 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 Vamos a darle continuidad a la sesión tres, iniciando con el punto cinco punto seis, aseguramiento de la calidad de los resultados. En este caso tenemos a Chile como país que va a comentar los puntos cincuenta y cinco a sesenta y uno. Adelante, chico. Quince minutos. Quince minutos. Quince minutos. Gracias. Bueno, eh, la pregunta es el punto cinco, eh, al hablar de la, asegurar la calidad del examen, de la información de las condiciones de 5 días, eh, esto no es más que, eh, no podemos hablar solo de control de calidad, sino que tenemos que hablar del aseguramiento de la calidad. Y el aseguramiento de la calidad obedece a una planificación, eh, sistemática y periódica. Periódica en el sentido de que tiene que tener una periodicidad en el tiempo y ser regular. Eh, en base a eso, eh, tiene que tener condiciones definidas. Eh, eh, ah, perdón. ¿Me seguimos? Sí. Bien. Eh, bueno, en cuanto a acciones que se puedan considerar e inventar, eh, la verdad es que esa pregunta no la entendemos muy bien, eh, a cómo, cómo podríamos responderla. Eh, ¿pasamos a la cincuenta y siete o cuantimámonos más? Sí. Eh, cincuenta y siete. Los diseños de los procedimientos de control de calidad deben estar documentados. Eh, bueno, como todos los, eh, los protocolos del laboratorio clínico, eh, la recomendación es que estén documentados. Eh, en la medida en que uno planifica, documenta. Eh, sin embargo, eh, en algunos casos, eh, cuando hay, eh, algunas, eh, acciones que se están realizando, eh, el hecho de que no haya un documento no significa un incumplimiento. Eh, sin embargo, eh, sin embargo, aquí la norma establece la necesidad de poder, eh, tener un, eh, un aseguramiento de la calidad, eh, planificado. Y en base a eso debiera estar documentado. Eh, eh, los diseños, eh, cincuenta y ocho. ¿Qué significa, eh, qué significado tiene la información, la afirmación, la calidad prevista de los resultados? Debe ser verificada por los procedimientos de control de calidad. Eh, aquí la calidad prevista de los resultados está relacionada con las metas de calidad y los requisitos de calidad que se propone en laboratorio. Eh, eh, el laboratorio dispone de una diversa cantidad de requisitos de calidad que están establecidos, eh, y están orientados por organismos, eh, eh, científicos, eh, eh, u otros, eh, que son reconocidos, eh, internacionalmente. Eh, para eso existe mucho, eh, incluso, eh, algunos tan amplios como la variabilidad biológica, eh, otros un poco más limitados, y sin embargo, como última instancia y último recurso también, eh, existe el criterio, eh, TOMS. Cuando no se encuentra un criterio, eh, que esté establecido en alguna de las, de las, de las, de las otras recomendaciones. Así que siempre existe. Eh, ¿cómo se verifica? Se verifica a través de, eh, la relación del control de calidad interno con el control de calidad externo, haciendo los cálculos de los errores, eh, de los errores, eh, toleradores máximos permitidos, eh, eh, y haciendo los cálculos correspondientes, eh, 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 con diversas herramientas. Eh, 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 eh a disposición uno las podría utilizar. 59. La calidad prevista en los resultados corresponde a asegurar en el mediano plazo que el error total del procedimiento analítico es sustancialmente menor al error total máximo del requisito de calidad asignado. Sí, en el fondo eso es lo que esperamos, que nos ponemos una meta y esa meta tenemos que cumplirla. Cuando nos colocamos una meta, tenemos necesariamente que cumplirla. Entonces solamente de esa forma vamos a cumplir con el ítem de que estamos cumpliendo con la calidad prevista. ¿Cómo se relaciona la calidad prevista en los resultados con la incertidumbre de la medición de un procedimiento analítico específico? Esto está relacionado con las que vimos adelante en la mañana también, porque con la incertidumbre nosotros tenemos una evaluación y por supuesto que esa incertidumbre no puede superar los errores totales máximos permitidos. De hecho, si somos más estrictos nos vamos a posicionar en un determinado campo de optimización bueno, regular o malo dentro del ámbito que nosotros queremos establecer. Esos requisitos o esas metas por supuesto que tienen que ser alcanzables y cumplidas por el laboratorio. ¿Cómo se define la incertidumbre permitida? Existen algunos criterios relacionados de consenso aplicables a los laboratorios clínicos. La incertidumbre permitidos. La incertidumbre permitida, más bien, eso está relacionado fundamentalmente con los errores máximos permitidos. No hay, no tenemos al menos acá una obligación, más la obligación está relacionada con la utilidad clínica. La utilidad clínica del procedimiento o del análisis tiene que ser capaz de entregar un resultado que oriente y no desoriente a la decisión médica. Tenemos unos tres minutos, siete minutos más. ¿Alguno de los países que nos escucharon quiere hacer comentarios sobre lo que pusimos hace ratito? ¿Alguno de los países que nos escucharon? 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 ¿UnARY 5? ¿Alguno de los países que nos escucharon? ¿Alguno de los países que nos escucharon? ¿Rosa? ¿Se cortó todo? ¿Sí, me escuchan? A ver. Sí, ahora. ¿Podemos intervenir? Sí, aquí en Colombia sí, escuchamos. Tenemos un aporte respecto de la pregunta 60. Raúl se va a encargar de responderla. Buenas tardes a todos y gracias por la participación. Respecto a la pregunta 60, por ahí me gustaría aclarar a ver si no entendí bien. Pero el error, déjenme ver, la calidad prevista de los resultados con la incertidumbre de la medición de un procedimiento analítico específico. Creo que no, por ahí hay que decir que la calidad prevista de los resultados, y obviamente referirse al error total del método, no se condice con la incertidumbre de la medición. Precisamente el error total habla del error del método, pero la incertidumbre habla de la medición, o sea, del resultado de la medición. Inclusive se puede llegar por métodos diferentes. Uno, se llega por la evaluación con materia de referencia, certificado o no, repitiéndolo varias veces, entre corrida y entre corrida, eso sería el error total. Y en cambio, a la incertidumbre de la medición se llega por procesos a partir de los cuales se evalúan los diferentes pasos, se estiman las incertidumbres y se depuran y se logren en la incertidumbre final. Pero del resultado, estamos hablando por ahí, calidad prevista de los resultados, error total que evalúa el procedimiento analítico, el método o el sistema analítico, si se quiere más general. Y lo estamos equiparando con la incertidumbre de la medición. No sé si por ahí lo entendí bien. Un poquito de interferencia y se corta. Tal vez pudieras repetir. Por favor. A ver, a lo que me refería, que por ahí en principio se planteó que la calidad prevista de los resultados, y hablaban del error total, se equiparaba con la incertidumbre de la medición del procedimiento analítico. Y me parece que por ahí son dos cosas que no son tan equivalentes. Cuando hablamos del error total, hablamos del sistema analítico del método. Cuando hablamos de la incertidumbre, hablamos del resultado de la medición. El error total se evalúa de una forma inclusive diferente de la incertidumbre. El error total se evalúa por comparación con materia de referencia, certificado o no, repetida a veces, intracorrida, entrecorrida. Y ahí se saca el error total. Más allá de los criterios de aceptabilidad que uno tome. En cambio, la incertidumbre uno llega a partir del análisis de cada uno de los pasos, una depuración de esos pasos, y en base a algo en el proceso de estudio de la incertidumbre, uno llega a una incertidumbre de la medición. Pero uno está más evaluando el resultado de la medición y otro el sistema analítico o el método. Me parece que por ahí no son equivalentes. ¿Podemos intervenir por parte de México? Sí, nada más. ¿Ya terminaron en Argentina exponiendo? Sí, lo único, digamos, lo que le queremos transmitir es que nos parece que esta pregunta, tal cual está formulada, está mezclando dos conceptos, y no refleja el espíritu del punto 5621 de generalidades en lo que es el control de calidad. Sí, tal cual está formulada. Eso es lo que le queremos transmitir. De México, simplemente para hacer una aclaración, que el error total, como lo tienen definido, como se está definido, es equivalente al error. Y el error, que sus componentes son el sistemático y el aleatorio, son fuentes del cálculo de incertidumbre. Y como lo explicaron, sí puede, el error sistemático sí puede obtenerse a través de materiales de referencia, en comparación con materiales de referencia, pero el error aleatorio es a través de la reproducibilidad, los resultados, etc. Y estos son parte, parte de los componentes de la incertidumbre. ¿Algún otro comentario? Sí, de nuevo, de Argentina. Estamos de acuerdo con los puertos, con nuestra colega, con Marcela Arce. Estamos de acuerdo en la explicación de la incertidumbre, pero justamente aquí estamos en el punto de aseguramiento de calidad de resultados. Por eso es que nos parece, vuelvo a insistir, en que esta pregunta está vinculando temas que no hacen a lo que quiere reflejar la norma en este punto. Lo que dice Marcela es correcto, no tenemos nada para, digamos, aportar en sentido contrario, sino que estamos en el punto de aseguramiento de la calidad de resultados. Y entonces están vinculando temas que no deberían estar vinculados en este punto. Bien, les agradecería a los dos, a las dos contribuciones que nos enviaran sus comentarios a la plataforma. Sí, no se les olvide, por favor. Bien, entonces, pasamos al siguiente punto, el 5.6.2, materiales de control de la calidad. Y aquí, ¿Colombia está lista? Colombia. Aló, aló, doctora Rosa, estamos listos. Sí, adelante, ustedes van a comentar. Tienen 10 minutos para comentar del punto 6.2 al 6.6, por favor. Ok, ok, ok. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Es posible utilizar materiales de control de matriz no humana? Nuestra respuesta dice que es aceptable siempre y cuando no haya disponibilidad de matrices de origen humano en el mercado. Porque sabemos que vendrían sobreagregados unos riesgos relacionados con el efecto matriz. La siguiente pregunta. ¿De qué forma es posible medir la estabilidad del procedimiento y el riesgo de daño para el paciente a partir de un resultado erróneo? Para definir así la frecuencia en que se deben examinar periódicamente los materiales de control de la calidad. Consideramos que la estabilidad del procedimiento de medida se puede lograr a través del control estadístico de procesos que permite monitorizar los errores aleatorios y sistemáticos comparados con los límites de decisión que haya definido previamente el laboratorio. Adicionalmente, considerar el riesgo clínico. La frecuencia debe incluir la estabilidad del procedimiento de medida, el enfoque de riesgo clínico, la seguridad del paciente, las características operacionales, si es hospitalario, ambulatorio. Y es posible medir el riesgo de daño al paciente con indicadores como el número prioritario de riesgo y otras herramientas de gestión del riesgo. De hecho, pues la pregunta consideraba como dos o tres componentes que tratamos de resolver en la respuesta que acabamos de compartir. La siguiente, la sesenta y cuatro. ¿Es posible que el laboratorio defina longitudes de corrida analítica comunes para la totalidad de los exámenes que realiza? La respuesta es contundentemente no. De hecho, lo que consideramos en la pregunta anterior está para pensar en que el laboratorio lo que debe es definir o planificar una especie de control de calidad a la medida. La siguiente, la sesenta y cinco. La longitud de corrida analítica o la frecuencia de los controles depende del fin propuesto del procedimiento analítico o del tipo de laboratorio, laboratorio de hospital, laboratorio solo de pacientes ambulatorios o laboratorio de derivación. Nuestra respuesta dice que depende del fin propuesto, determinado por la estabilidad del procedimiento de medida y el riesgo de daño al paciente. La número sesenta y seis. Continúa. ¿Qué grado del día? Sí. ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno. Vamos con la número sesenta y seis. ¿Qué grado de obligatoriedad posee la nota dos que dice se debería considerar el uso de materiales de control de la calidad de tercera parte independiente, ya sea en lugar de, ya sea en lugar de, o además de los materiales de control suministrados por el fabricante del reactivo o del instrumento? En primera instancia hay que aclarar que las notas de las normas de requisitos no son requisitos. Pueden ser recomendaciones o pueden ser aclaraciones. Sin embargo, consideramos que la nota considera un aspecto deseable. Al respecto, entonces, se debería tener en cuenta si el organismo de acreditación establece como criterio de aplicación que esto se deba cumplir. Y adicionalmente, el control de tercera opinión debe cumplir con caracterizaciones de homogeneidad y estabilidad y lo especificado en la norma ISO 17.511. La número 67, el procedimiento definido por el laboratorio para prevenir la liberación de resultados de los pacientes en caso que el control de la calidad falle debe ser documentado. Permíteme tantito, permíteme tantito. Vamos a cubrir primero la cláusula anterior, 5622, y vamos a abrir la discusión. ¿Alguien tiene comentarios? ¿Comentarios a estas preguntas? ¿Sobre lo que Colombia propone, comenta? ¿No? Yo quisiera que ahondara un poquito en la 64 porque casi no se escuchó. Perdón, ¿puedo pedir la palabra de Argentina? Vamos de nuevo entonces. Sí, sí, dame nada más un minutito que conteste la 64 porque tenemos, no la escuchamos muy bien. No, no escucharon bien. Ok, ok. La número 64 dice, ¿es posible que el laboratorio defina longitudes de corrida analítica comunes para la totalidad de los exámenes que realiza? La respuesta que dijimos es no. Y eso, los argumentos estaban dados incluso en la pregunta anterior. Y mencionaba acerca del control de calidad a la medida. Bien. Entonces, vamos a pasar a Argentina. Ahora sí, por favor. Sí, gracias. Respecto a la pregunta 62, si bien está bien el planteo de decir usar material que no sea matriz humana cuando no se consigue otra. Está bien, siempre es mejor tener algo que no tener nada. Pero, obviamente, el laboratorio tiene que hacer las aclaraciones o documentar las limitaciones de ese tipo de material. Por ejemplo, las actividades enzimáticas cuando son de otra especie no son las mismas. Además del agregado que lo nombraron, el agregado de analitos. Y, fundamentalmente, si ampliamos más allá de lo que es la química clínica, aquellas reacciones que son entre antígenos y anticuerpos, aquellas inmunoreacciones. Obviamente, las circunstancias de las reacciones para tope y epitope con otras especies no suelen ser las mismas. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo que si no se tiene la disponibilidad de un material en matriz humana, se trabaje con lo que se tiene. Pero hay que documentar y hay que aclarar las limitaciones de ese material. Gracias. Claro, gracias. ¿Honduras estaba interesada en comentar? Sí, bueno. ¿Honduras? Hola, mucho gusto. Mire, es que tengo una duda en la pregunta número 65. La longitud de corrida analítica o la frecuencia de los controles depende del tiempo puesto el procedimiento analítico o del tipo de laboratorio. Es decir, no sería, no tendría que ver también, aparte del propuesto, que ya se sabe, el tipo de laboratorio que lo está realizando. Aló, justamente eso fue lo que pensamos, que depende del fin propuesto y determinado por la estabilidad del procedimiento de medida y el riesgo de daño al paciente. Y eso involucra todos los conceptos del concepto de cada laboratorio. Un poco más fuerte o alto, perdón, o cerca del micrófono. Aló, repito. Ajá, para dar otra, da otra vez la respuesta, sí, por favor. La número 65. Dijimos que depende del fin propuesto y determinado por la estabilidad del procedimiento de medida y el riesgo de daño al paciente. ¿El tipo de laboratorio? Sí, el contexto de cada laboratorio. Ajá. ¿Sí escucharon su pregunta? Sí, sí escucharon. Ok. Honduras, ya se le contestó. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Tenemos 15 minutos para que Colombia comente de la pregunta 67 a 74. Rosa. Rosa. ¿Quién habla? Argentina. Mi nombre es Gladys. Quería hacer un comentario con la... Respecto a la pregunta 66. Cuando, en realidad, estamos hablando de la nota 2 de la norma, y es una nota, por lo tanto, no habría considerarse como obligatorio. Y menos aún de que esta nota esté bajo la consideración de un organismo de evaluación para definir un criterio si es obligatorio o no. Este, considero que, siendo una nota, ya la norma está poniendo cierto grado de comentario como para que se use como recomendación, pero no como obligatorio. Gracias. Eso comentó Colombia. Sí, doctora. De pronto no nos escuchó muy bien en Colombia. Justamente, en ese sentido, iba orientada nuestra respuesta. Aclarábamos que en las normas de requisitos, las notas no son obligatorias, sino que tienen la función de aclarar o incluso de recomendar. Bien. Entonces, ya no hay más comentarios para poder pasar al siguiente bloque. Iniciamos con Colombia otra vez. 15 minutos, por favor. Ahora sí, 67. La número 67 dice así. El procedimiento definido por el laboratorio para prevenir la liberación de resultados de los pacientes en caso que el control de la calidad falle debe estar documentado. De hecho, la norma así lo solicita. O sea, nuestra respuesta es sí. La número 68. Cuando se violan las reglas de control de la calidad e indican que los resultados del examen probablemente contienen errores clínicamente significativos, se deben rechazar todos los resultados y reexaminar todas las muestras pertinentes de los pacientes involucrados. Nosotros consideramos que sí se deben rechazar los resultados y que la posibilidad de reexaminar debe considerar, entre otros, la viabilidad de la muestra y los casos donde es posible volver a tomar una muestra. La número 69. ¿Qué significa después que se ha corregido la condición de error y verificado el desempeño dentro de la especificación? Significa que se ha hecho la corrección, se ha eliminado la posible fuente de error y se ha verificado que los controles están dentro de los límites definidos previamente por el laboratorio. La número 70. ¿Se aplican los mismos criterios cuando la condición de rechazo evidencia un error aleatorio o un error sistemático? Si el error aleatorio o el error sistemático superan los límites analíticos previamente definidos por el laboratorio, la respuesta es sí. La número 71. ¿Qué sucede con las muestras rechazadas en el caso en que no es posible corregir la condición de error y verificar el desempeño dentro de la especificación? ¿Qué sucede con las muestras rechazadas en el caso en que no es posible? podría derivarse la muestra o incluso volver a repetir la toma de la misma. La número 72. ¿Puedo informar resultados de exámenes cuando la corrida analítica aún no se ha aceptado con el control de cierre? Definitivamente no. Ese fue como nuestro... ¿Cuál fue el comentario de la 72? Sí, el comentario de la 72 es que nuestra respuesta es que no. De hecho, las preguntas previas y la pregunta que continúa nos pueden aclarar mucho mejor eso. La número 73. Cuando el control se efectúa cada 24 horas, todas las mañanas y es rechazado, ¿qué sucede con las muestras de pacientes que ya fueron informadas ayer y que corresponden al intervalo de tiempo examinar después del último control exitoso? Nosotros consideramos que ante la duda de un riesgo de daño al paciente con un resultado erróneo, se debe reprocesar e informar. El laboratorio debe, como acción preventiva, según su contexto, considerar la opción de controles de cierre y de controles intraserie. Número 74. ¿Cuánto tiempo puede ser un intervalo regular para revisar los datos de control de la calidad a fin de detectar tendencias en el desempeño del examen que se pueden tratar con acciones preventivas? Además, los resultados de los datos de control de la calidad deben ser analizados en tiempo real. Eso es, inmediatamente se tienen los datos. Precisamente, se controla el sistema de medición para determinar si podemos o no procesar las muestras de los pacientes. Entonces, existen herramientas estadísticas para establecer estos tiempos y deben primar las características clínicas. Sí, hay suficiente tiempo. Aquí finaliza entonces nuestro compromiso. Creo que hay preguntas del 623. Sí, tenemos tiempo para preguntas. ¿Las demás sedes? ¿Preguntas? ¿O comentarios, aportes? Rosa Isabel, aquí del Colegio Mexicano, en la localidad de Sinan. Sí, adelante. Ok, buenas tardes. Miren, mi comentario va con respecto desde la pregunta 68. Bueno, yo considero que todos los puntos que se están tratando aquí, bueno, en realidad los veo que son más bien resoluciones de problemas dentro del aspecto del control de calidad interno y no de la norma. Aquí lo que pasa es que hay una cosa muy importante. Se tiene que hacer una planeación del control de calidad interno en el laboratorio. Y a través de ese programa de control interno de calidad programado, se tiene que establecer un tema de decisiones. Y si, por ejemplo, aparte de rechazar las corridas y todo, se tiene que establecer un plan de acción correctivo que solvente la causa raíz del problema en esa corrida. Bueno, y entonces todo esto es a partir de la pregunta 68. Por ejemplo, no se pueden establecer criterios en estas preguntas porque, vamos, es una resolución de los laboratorios, ¿cómo tienen que plantear su control de calidad? No sé qué opinan al respecto. Colombia quiere comentar, Argentina, ¿alguien más de los CEDES? Sí. Lo que pasa es que nosotros tratamos de sintetizar las respuestas, pero justamente nosotros defendemos que esto es un proceso de toma de decisiones, donde no habría como una fórmula única, sino que es fundamental analizar cada contexto específico del laboratorio y otras partes que hemos mencionado. Que habíamos mencionado también con el IQCP, que es una planificación de un control de la calidad a la medida. ¿Qué es la importación de la CEDES? Una pregunta a Colombia. Respecto a la pregunta 68 y a su respuesta. La pregunta dice que cuando se violan las reglas de control de calidad e indican que los resultados del examen probablemente contienen errores clínicamente significativos, se deben rechazar todos los resultados y reexeminar todas las muestras pertinentes de los pacientes involucrados. Yo me quedé con la expresión, se deben rechazar todos los resultados. ¿Podrían emplearnos esa idea, por favor? Sí, a ver, ante la duda también complementamos que ante la duda cualquier decisión sería favorable a la situación clínica prevista. complementábamos que la posibilidad también de reexaminar debe considerar entre otros la viabilidad de la muestra y los casos donde es posible volver a tomar muestras, porque sabemos que hay unas muestras denominadas irrepetibles. Cualquiera de todas esas situaciones debe llevar también a que el laboratorio debe comunicar adecuadamente esto al clínico, al médico. ¿Pero la respuesta sería que se deben rechazar todas las muestras involucradas? ¿Aló? ¿Queda clara la respuesta o complementamos algo más? A ver, la duda es, en el caso que yo tengo un rechazo de control de calidad, evidentemente dentro del procedimiento de control de calidad tiene que haber descrito un protocolo de evaluación para definir la causa del rechazo. Evidentemente, producto del rechazo está en tela de juicio todos los resultados, tal como dice la norma, que están involucrados desde el último control de calidad exitoso. De acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que ustedes plantean, yo debería rechazar todos esos resultados. Sí, ese fue nuestro punto de vista para la respuesta. Claro, lo que hace que el proceso sea tremendamente ineficiente en virtud de que puede que yo rechace resultados, primero, sin haber averiguado el tipo de error y el mecanismo por el cual he solventado el error posteriormente, el espíritu de la norma me da la impresión que apunta más hacia evaluar solamente los resultados que pudieran haber tenido algún tipo de impacto producto del horror que acabamos de detectar, más que a priori resolverlos todos rechazándolos. Eso puede ser tremendamente anticonómico. Hay una cosa, y es que hemos insistido mucho que es un proceso de trama de decisiones donde hay asuntos costo-eficientes, pero prima el uso previsto de los métodos y la utilidad clínica. Es lógico que el riesgo de daño al paciente es un elemento que se convierte en transversal en este proceso de toma de decisión. Por eso aclarábamos que esa posibilidad de reexaminar no necesariamente tendría que ser a todos. Justamente los impactos, los riesgos y todo esto apoyarían con mucho esa toma de decisión. Sí. Teniendo en cuenta el último detalle, con esto termino mi participación, me gustaría tener que aclarar entonces que la norma de alguna manera no está obligando a rechazar la totalidad de los resultados post-rechazo del control, ya que la palabra clave se podría interpretar cuando dice reexaminar todas las muestras pertinentes de los pacientes involucrados. Por lo tanto, ahí me da la clave de que de alguna manera las muestras pertinentes son las muestras que producto de la evaluación, después de haber detectado el error, son las muestras que pudieran haber sido afectadas por ese error, no todas. ¿Podemos hacer un aporte? Es correcto. Adelante. Aló, mira, de Colombia. Justamente por eso nosotros en la aclaración decíamos que la reexaminación no significa necesariamente hacer reproceso, o sea, volver, sino que se tiene que hacer justamente inferencias con base en las herramientas de control que se tienen. Fíjate que la estructura de control de calidad que se maneja, por eso está dando niveles de distinta concentración, donde me pueden decir específicamente del rango dinámico de un ensayo en qué zona de concentración proceso de medición está inestable para que yo pueda hacer inferencias si los pacientes que están afectados son los de concentración baja, o son los pacientes de concentración normal, o son los pacientes de concentración normal. De igual manera, hoy la estimación del error total en tiempo real a través de los focos de QC, me permite estimar también qué porcentaje de variación estoy teniendo, y con ese porcentaje de variación hacer inferencias sobre aquellos resultados de pacientes que están muy cercanos a los borderlines, a los puntos de corte de decisión de las pruebas, y que estos serían los que se verían realmente afectados y que tendrían que verse, digamos, sometidos a un reanálisis, o si el analito por X o Y es de circunstancia, la muestra no es estable, o ya ha perdido estabilidad, o no se tiene el volumen eficiente, haya que volver a citar al paciente. Pero, digamos, es este planteo específico que vimos desde el comienzo, el análisis, no necesariamente es un análisis de tipo analítico de volver a procesar el ensayo, sino que efectivamente la totalidad de las muestras deben ser verificadas a la luz de las herramientas de control que tienen. Entonces, estamos completamente de acuerdo con el tratamiento que tuvimos que dar. Argentina, adelante, por favor. Argentina, ¿nos escucha? ¿Pueden comentar, por favor? Argentina, ¿está ahí? Ya pueden, ya pueden comentar. No, 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 no. Bueno, parece que se desconectó Argentina. Argentina. Hola. Ah, adelante, adelante. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora se escucha? ¿Hola? Los escuchamos. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Vuelvo sobre la pregunta 68. Si uno presupone que uno aplica un control de calidad interno, haciendo la suposición que aquello que le ocurra al control de calidad interno le pueden ocurrir a las muestras, cuando el control de las muestras, cuando el control de calidad interno se va de los límites aceptables, uno debería suponer que a todas las muestras, en principio, le está ocurriendo lo mismo. Igual de todos modos, me cuesta a mí en una corrida analítica, donde hay muchas muestras, muchos pacientes con diferentes posibles valores a obtener, poder distinguir cuáles dieron bien o cuáles dieron mal, para poder apuntar a aquellas que uno debería retener y volver a trabajar. Yo creo que el procedimiento lógico por ahí es trabajar con el control de calidad interno, distribuirlo dentro de la corrida analítica, de modo de asegurarse un control de toda la corrida analítica, y si se van los controles en la corrida analítica, en principio, retener los resultados hasta encontrar la causa y solucionarlo. Pero no sé si uno podría discriminar qué muestra de qué paciente me dio bien y qué muestra de qué paciente me dio mal. En definitiva, resumiendo, yo creo que uno, en principio, debería retener todos los resultados, hasta corregir el error, obviamente, ¿no? Aunque cueste. Gracias. Sí, perdón, claro, aunque desde el punto de vista costo efectivo sea bastante improductivo. Uno tiene que asegurarse que lo que uno va a informar tiene, sí, para el laboratorio un costo efectivo, pero tiene un costo, tal vez en la salud, que por ahí es mucho más caro que el costo efectivo laboratorio. Gracias, ¿eh? Claro, mira, desde el comienzo hemos sido claros de que lo que debe primar, ante todo, es el concepto de la seguridad del paciente. Por eso hacemos la claridad de que se debe de revisar y analizar la totalidad de las muestras, y desde que iniciamos con la revisión de las preguntas, digamos que la posición ha sido en la necesidad de individualizar la estrategia de control de calidad con base a criterios de riesgo clínico, estabilidad, volumen de montaje, y que la estructura de control, cuando viene definida por niveles, permite identificar en qué rango analítico de la medición, del rango analítico de medición, el ensayo es de estación de inestables. Pero compartimos absolutamente con todos el tema de seguridad del paciente y esa es la prioridad. Gracias. Vamos a continuar. ¿Puedo hacer un tema? Y pasamos... Sí, pasamos a las preguntas 75 a 84, en donde está la participación de Costa Rica, México y Uruguay. ¿Costa Rica ya está ahí? ¿Conectado? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Es Mauro? Hola, Rosa. ¿Costa Rica? ¿Me escucha? Sí. ¿Rosa? ¿Me escuchan? Un poco bajo, pero... Un poco bajo, pero... ¿Bien? Voy a acercarme del micrófono más. ¿Ahora? ¿Mejor? Exacto. Así está mejor. Bueno, gracias. Bueno, dentro de la pregunta 75, ¿es posible que un laboratorio participe en un programa de intercomparación que no se encuentre acreditado con ISO 17043? Pues sí, pues sí, puede ser que alguna disciplina de laboratorio que son muy amplias, ¿verdad? No tenga disponible un programa acreditado con esta norma. Entonces, es posible que un laboratorio opte por un programa que no está acreditado o por enfoques alternativos. La 76, el cumplimiento sustancial de un proveedor de programas de intercomparación con la 17043 puede ser ignorado por la entidad de acreditación que dentro de sus reglamentos indica que es un requisito para la acreditación, me imagino. Los reglamentos de las entidades de acreditación pueden estar sobre los requisitos de la norma. Bueno, pues el ente acreditador a través de sus políticas establece de acuerdo a acuerdos firmados internacionalmente cuál va a ser la normatía al respecto para el cumplimiento de este requisito. Entonces, puede ser posible que se eleven a través del comité técnico alguna directriz para aclarar o ampliar o alguna regulación, inclusive interna del país, que puede estar por encima de la norma. Entonces, es posible que se dé esa situación. La 77, la nota dice debería, no debe. Es, por lo tanto, una recomendación. ¿El Organismo Nacional de Acreditación puede exigir un programa acreditado con ISO 1743? Sí, posiblemente, no, nosotros lo tenemos en nuestra política de comparación como un debe, donde el laboratorio debe cumplir con esa política y, por lo tanto, tiene que hacer valer ese requisito que tiene que estar acreditado con ISO 1743. Obviamente, dentro de la política hay algunos mecanismos para las disciplinas o cuando el laboratorio pueda demostrar de que no hay un programa disponible que tenga esa acreditación. En cuanto a la 78, pueden ser aceptables los resultados conformes de un programa de intercomparación que los emita solamente en función del índice de desviación estándar y no consideren la magnitud de la medida como mecanismo de evaluación. Pues, dentro de los programas que nosotros tenemos, son muy completos y traen muchos estadísticos que más bien nos dan información de más de lo que podría. Pues, se limitaría mucho, digamos, el análisis de la participación si solo lo dan ese único estadístico que es el SDI. Habría que ver si el laboratorio tiene otras formas de demostrar algún mecanismo de evaluación para contrarrestar de esta deficiencia del programa, pero habría que analizar el caso en particular. 79. Pueden ser considerados exámenes no conformes los resultados de pacientes emitidos posteriormente a una intercomparación rechazada, cuando el resultado de ella se conoce varios meses después y no hay evidencia de desvío del control de calidad interno antes, durante ni después de la fecha de ejecución de la intercomparación. Es decir, el laboratorio tenía solo como mecanismo de que los resultados estaban con alguna deficiencia hasta que post-mortem llegó el resultado de la interauditorial y esto suele suceder porque es una evaluación a posterior. Pues, sí tiene que ser un trabajo no conforme, pero no al punto de lo que estaban hablando en la parte del control de calidad interno, porque tiene que hacerse un análisis de la implicación clínica de ese desvío, del incumplimiento de su especificación de calidad o su requerimiento de calidad y también la magnitud de ese error en el desvío. Hay laboratorios que tenemos un programa interlaboratorial y ese programa de interlaboración está tan afinado que posiblemente el desvío puede ser muy pequeño y en la suma de los errores no es un error considerable que pueda poner en duda, digamos, la utilidad clínica del resultado. Todo depende del análisis que se hace. Lo que sí tiene que hacerse es un análisis de qué, por qué resultó esa exclusión de ese programa y cuáles fueran las consecuencias clínicas y las medidas que se van a tomar dentro de un análisis de causas para poder solucionar la situación. La número, la 80, son aceptables los programas de comparación interlaboratorial que emiten evaluaciones sin considerar un mínimo de estadístico de participantes. Pues no, sobre todo para los programas que son, que le asignan el valor de comparación por consenso. Sabemos que la cantidad de laboratorios que participan es crítico a la hora de asignar ese valor de consenso por el cual los vamos a comparar. Entonces, no es una característica que debería obviarse en ese sentido. Obviamente está lo que habíamos hablado en las anteriores preguntas, de que hay programas que básicamente es lo único que hay para compararse y puede ser que la N esté menos que 10, por ejemplo, que es lo que algunos programas tienen especificado. Y esos son casos muy particulares, pero si existe en el mercado la posibilidad de tener programas de mayor participación, el laboratorio tiene que hacer el esfuerzo por tener esos programas. En la número 81, es aceptable que el laboratorio no presente evaluaciones de un determinado procedimiento analítico porque el programa no cuenta con un número mínimo estadístico de participantes. Bueno, el laboratorio tiene que informar al ente acreditador esta situación. Si es que no hay disponible un programa del todo, tendría que justificar ante el ente acreditador por qué es que no pudo participar y el ente acreditador a través de su comité técnico tiene que evaluar esta situación. Pero no es algo que digamos que se pueda dejar a la ligera. Es un cambio significativo en la organización que debería reportarla y el ente acreditador debería analizar toda la situación que está pasando con respecto a eso. La número 82, ¿cómo se explica la heterogeneidad de requisitos que imponen las entidades de acreditación como antecedentes previos para la postulación a la acreditación respecto al tiempo de participación en programas de comparación y colaboratorios? Entre estos varían desde un año, Costa Rica, y ahí dice el documento de referencia, dos años Guatemala, tres años Ecuador y cuatro años Chile. Bueno, esto ha sido todo un tema, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos, aquí estamos hablando entre el grupo que está participando en esta conferencia, cuando nosotros empezamos a acreditar con la 15189, teníamos ya muchos laboratorios acreditados con la 17, de ensayos físicos, químicos, bueno, de todo tipo. Y la política de interlaboratoria les exigía una participación de una vez cada cuatro años y por disciplina. Entonces, a raíz de esta información, nosotros en los laboratorios clínicos tenemos una amplia participación de programas que anda alrededor de dos mil participaciones, por ejemplo, por año, y eso sería un requisito muy fácil de cumplir y que desde el punto de vista de los laboratorios se vería como algo accesible. Ahora bien, dentro del comité sí se analizó que teníamos que hacer algo de más, digamos, con respecto a esto, porque la cantidad de ensayos que se hacen en los laboratorios clínicos en relación con otros laboratorios físicos o de este tipo, tenía una repercusión muy importante, digamos, en la utilidad de esos ensayos. Por eso fue que, es más, el dato que está ahí dice Costa Rica una vez, por lo menos Costa Rica puso en algunas disciplinas, por ejemplo, hematología, por lo menos tres participaciones al año, en química clínica tres participaciones al año, y creemos que eso está sujeto a revisión de acuerdo a las disponibilidades que tengan. Obviamente, es un comentario que hizo uno de nuestros evaluadores, siempre hay que buscar el balance para que no sea un requisito también que limite, digamos, el acceso de laboratorios para que se metan dentro de un sistema de acreditación. Pero eso es importante aquí en Costa Rica, tenemos un, el comité técnico está representado en todos los sectores que tienen que ver con la industria del laboratorio clínico, y bueno, cada uno tiene su representante que va a velar por sus intereses y va a ver que las decisiones que se toma en ese comité están bien consensuadas al respecto. Pero sí, a nosotros nos llama la atención que en algunos países se solicite una participación por cada cuatro años y o menos, ¿verdad? En el caso de nosotros, digamos, esperaríamos que de estos foros que sean organizados, importantísimos, tener algún consenso con respecto a este tipo de situaciones para poder tener una homologación, digamos, de los criterios a la hora de evaluar esta situación. Por ejemplo, de este foro salió la encuesta que emitimos algunos laboratorios, algunas entidades que ya sobre la disponibilidad de materiales de referencia certificados, y algunos países sí tenían algunos resultados que deberíamos de revisar con respecto a la participación en programas interlaboratoriales. Y la número 84, ¿se puede estimar que la acreditación de laboratorios posee respecto a la comparación interlaboratoria un estándar único y equivalente en la totalidad de los países latinoamericanos? Pues no, a raíz de esta encuesta que nosotros realizamos y que algunos de ustedes participaron, desgraciadamente no participó todo Latinoamérica, se ve que no hay una uniformidad ni tampoco una equivalencia. Hay que trabajar mucho en este sentido y creemos que hay mucha oportunidad de mejora. Por ahora esta es nuestra participación. Muchas gracias. Ahora sigue. ¿Hay preguntas? Vamos a continuar con el siguiente país participante y luego hacemos las preguntas. De México Capacitema. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola. Sí. Bueno. En relación a las primeras tres preguntas que están muy relacionadas, en relación a que si es posible que un laboratorio participe en un programa de intercomparación que no se encuentre acreditado en ISO 17043 y las dos siguientes, al respecto nosotros tenemos una política ya implementada entre el Grupo de Trabajo y la Entidad Mexicana de Acreditación, en la que sí se le solicita a los laboratorios que participen en esquemas que estén acreditados por ISO 17043, de acuerdo a nuestra política de ensayos de aptitud. Sin embargo, no lo cierra solamente a eso, establece otras opciones. Para tomar la decisión de buscar programas que de alguna manera estén acreditados por ISO 17043, analizamos la conveniencia de que se pudiera demostrar en ellos la estabilidad, la homogeneidad, y todas estas características que pide 17043. Entre los ensayos de aptitud que acepta la EMA, pues son nuestra entidad, son aquellos que están publicados por el Senado, por algunos otros institutos nacionales de metrología, signatarios de acuerdos de reconocimiento mutuo. Así como también aquellos elaborados por programas de ensayos de aptitud, acreditados por organismos de acreditación, signatarios de los acuerdos multilaterales. Entre otros organismos que se aceptan. O sea, de acuerdo a nuestra política hay varias opciones. En la siguiente pregunta, ¿los resultados pueden ser considerados conformes, en función del índice de desviación estándar, sin considerar la magnitud del error de medida, como un mecanismo de evaluación? Consideramos que sí se puede hacer así, de hecho, los programas evalúan generalmente el sesgo. Ahora, habría que homologar también algunos criterios, entre si el error de medida nos estamos refiriendo a el error de medida total, o solamente la parte del error sistemático, para poder conceptualizar bien esta pregunta. Tomando en consideración, sobre todo, que la mayoría de los programas utilizan la opción de utilizar el valor de consenso, que sabemos que esto crea otra problemática en las comparaciones interlaboratorias. Siguiente pregunta, ¿pueden ser considerados exámenes no conformes, los resultados de pacientes emitidos, posteriormente a una intercomparación rechazada? A ese respecto, opinamos que depende del análisis del caso. Igual que en la pregunta anterior, en la que nos referíamos a que habría que hacer un análisis, ¿no?, de cuál es el problema que se está detectando en relación a lo que, a la información que nos arroja, nos arroja el resultado de la evaluación externa de la calidad. Y si pudieran considerarse no conformes, porque, pues va a depender de eso, ¿verdad?, de qué tanto puede impactar en la interpretación clínica del resultado, este tipo de error que estamos, que nos está reflejando una evaluación externa de la calidad. Porque recordemos, ajá, recordemos que tendríamos que hacer un tratamiento de producto no conforme, dependiendo de lo que este análisis nos arroje, tendríamos que valorar si hay que, cómo se va a tratar el caso. ¿Son aceptables los programas de comparación interlaboratorio que emiten evaluaciones sin considerar un número mínimo estadístico de participantes? Consideramos que no deben aceptarse porque carecen de significancia y de velocidad estadística. ¿Es aceptable que el laboratorio no presente evaluaciones de un determinado procedimiento porque el programa no cuenta con un número mínimo estadístico del participante? Consideramos que no debe aceptarse. Además, en estos casos, el laboratorio debería desarrollar otras propuestas, es decir, demostrar la veracidad por otros medios y también que efectivamente no existe grupo para su evaluación en los programas disponibles. De hecho, hay propuestas alternativas de acuerdo a 5632 que puede ser utilizando materiales de referencia certificado, muestras examinadas previamente, etcétera. Las opciones están en la misma norma. ¿Cómo se explica la heterogeneidad de requisitos que imponen los zonas como antecedentes previos para la postulación a la acreditación respecto al tiempo de participación? Bueno, analizando aquí con nuestro organismo de acreditación, nos comentaba que esta finalmente es una decisión por el momento de cada organismo de acreditación establecer esa frecuencia de participación en programas de evaluación externa. Aquí sí quisiera comentar en relación con lo que nos decía nuestro colega de Costa Rica, que la respuesta nosotros la enfocamos a la frecuencia en experiencias previas, no a la periodicidad que se le pide al laboratorio una vez que está acreditado. Y en este caso para nosotros con un año está definido como suficiente porque finalmente consideramos que es un laxo adecuado para que el laboratorio previamente haya tenido experiencias y ya lo que sucederá después de que se acredita va a depender de los programas en los que participe y entonces ya los criterios son diferentes. Se puede estimar que la acreditación de laboratorios clínicos posee respecto a la comparación interlaboratorio un estándar único y equivalente en la totalidad de los países latinoamericanos. Consideramos que no porque los requisitos en este momento son diferentes. Podemos regresar a lo que se comentaba hace rato que es la frecuencia y la heterogeneidad de los diseños estadísticos utilizados por los diferentes programas de evaluación externa de la calidad. Se requiere una revisión y estandarización además de algunos criterios que vienen definidos en 17.043 porque acordémonos que nos marca diferentes maneras de tomar el valor de la muestra y todavía se está trabajando en muchos de los programas con valores de consenso y esto pues le resta comparabilidad a las mediciones. Además se evalúan diferentes indicadores algunas veces se utilizan porcentaje de índice de varianza el índice de desviación que habíamos mencionado así como también algunos otros criterios. Quiero aquí ver si alguna de mis compañeras que nos acompañan este... ¿Puedes repetir Sandra porque no escuchamos esto último? Sí, finalmente mis compañeras ¿Algo más? Le voy a dar la palabra a Patty No, Sandra Bueno Nos seguimos Como consecuencia de la utilización de medidas de consenso se presentan algunos problemas y a veces las medias son muy alejadas unas de otras en los diferentes grupos pares Además 17.043 no estandariza los métodos que utilizan los fabricantes entonces podemos utilizar tenemos ¿Cuál es utilizar desde métodos muy sencillos como una estadística descriptiva hasta métodos más complejos con modelos estadísticos con hipótesis probabilísticas o combinaciones de resultados para diferentes ITs entonces de alguna manera esto va haciendo que haya que falte homologación entre los criterios de aprobación con los diferentes programas de evaluación externa de la calidad que complica y en algunos casos no hace comparable los resultados entre un programa y otro aun cuando ambos puedan demostrar que tienen el cumplimiento con 17.043 pero bueno este es como un punto a tratar yo creo que ya en otro foro en donde deberían invitarse a participar a los que a los proveedores de ensayos de artículos gracias gracias continúa Uruguay por favor diez minutos si buenas tardes voy a hacer solamente algunos aportes estamos de acuerdo con lo que han dicho nuestros colegas Mauro de Costa Rica y la la colega Sandra Quintana de México por lo tanto solo vamos a referirnos a alguna de las preguntas por ejemplo la 75 que estamos de acuerdo que si no existe un programa de evaluación que están acreditados por la 17.043 y está demostrado entonces se acepta un programa que no sea acreditado en cuanto a la pregunta 78 consideramos que es incompleto el parámetro SDI nada más que deberían tener otros parámetros en el caso de un número pequeño de participantes en el caso de la pregunta 80 que se refiere a un N pequeño para el caso de un N menor a 10 consideramos que no no es conveniente pero que si el programa de evaluación externa de calidad aporta un valor obtenido por un método de referencia puede sí darle un valor de respuesta a sus participantes solamente en este caso y por último en el caso de los ciclos de acreditación perdón la participación en programas de evaluación externa de calidad en Uruguay el organismo de acreditación refiriéndose a la pregunta 82 considera aceptable la participación al menos una vez por año en un programa de evaluación externa de calidad y por último el aporte en la pregunta 84 que no hay en el momento una estandarización una unificación de criterios pero que se debe trabajar en ese respecto se abre la discusión tenemos siete minutos podemos hacer un aporte Rosa sí claro adelante Raúl sí gracias Rosa sí voy a ser breve porque en parte realmente estoy de acuerdo con lo que han comentado respecto a la pregunta 78 sí es cierto estamos hablando nada más que el error aleatorio interlaboratorial con eso así que falta faltan datos o sea si no hay otra cosa insisto se puede usar pero hay que completar respecto a la pregunta 79 la pregunta digamos la hace más profunda la complica cuando dice que el control de calidad interna no emite evidencia de que el error eso realmente suele ser bastante complejo o sea uno va viendo día a día cómo va trabajando en base al control de calidad interna inclusive el día que uno procesa el control de calidad externa uno procesa el control de calidad interno también entonces si hay algún error justo ese día uno debería esperar que el control de calidad también lo manifieste suponiendo que en el caso si no sea los programas de evaluación externa de calidad y acá nosotros lo tomamos con un neto corte educativo lo que hacemos es primero aumentar la frecuencia de aquellos analitos que nos consideramos críticos o sea aumentar aumentar la frecuencia mensual por ejemplo para química clínica como trabajamos nosotros y además les vamos dando una evaluación mes a mes del control de calidad externa o sea el laboratorio no solo evalúa el día que procesó la muestra del control de calidad externa sino que tiene un pantallazo de los últimos seis meses de cómo fue el control de calidad interna o sea que cuando llega al punto de que alguna encuesta en particular sea mensual y tuvo algún problema en el control de calidad externo en realidad el laboratorio debe tener tiene por lo menos las herramientas como para poder distinguir o tratar de ubicar cuál fue el problema con lo cual rechazar todas las muestras anteriores porque en el control de calidad externo justo no entró yo creo que habría que evaluar otras herramientas más allá de las que eventualmente justo ese día el control de calidad interna no le dio o le dio entró aquellos la pregunta 80 son aceptables los programas de comparación interlaboratorio que emiten evaluación sin considerar el número no, no obviamente el poder estadístico de este tipo de programas se basa en la cantidad de muestras ahora insisto como nosotros le damos un eminente sentido educativo si le damos las herramientas al profesional para que pueda trabajar sobre sus resultados que haya algún analito en particular donde no haya muchos laboratorios le sirve al laboratorio le sirve al profesional del laboratorio para comparar sus resultados con sus pares sean del mismo método o diferentes métodos o sea si tiene resultados diferentes bien uno no puede comparar con un valor estadísticamente fuerte pero al laboratorio si le da diferente puede compararse con otros métodos o con otros laboratorios y eso le da la herramienta al laboratorio de trabajar sobre su procedimiento entrar en contacto con el programa de evaluación entrar en contacto con el resto de los colegas trabajar con los proveedores de los reactivos con los fabricantes reactivos y los métodos para ver cómo puede mejorar o cómo puede evaluar esos resultados así que si bien la estadística el número de laboratorio es fundamental por ahí programas pequeños con pocos números de participantes a esos participantes también le sirve precisamente comparándose con los colegas le permite por ejemplo cambiar de método porque por ahí en nuestras condiciones otros métodos de otros colegas le funciona bien o si no creo que Ana Piana creo que lo comentó acá me apuntan porque me estaba olvidando si tenemos una muestra de evaluación externa con valor asignado de referencia y esa muestra es conmutable eso le da un carácter a la muestra importante como para que por ahí si lo manejan pocos laboratorios los resultados que salgan de ahí sean realmente significativos pero insisto bajo la condición de muestra con valor de referencia y que sea conmutable eso lo tiene que demostrar el programa precisamente perdón porque me perdí 81 si bueno el 81 si más o menos lo mismo o sea uno en el laboratorio puede usar ese resultado que en el programa tiene pocos participantes precisamente para evaluarse a sí mismo y compararse con el resto de los profesionales que por ahí manejan ya digo otros métodos otras marcas otros métodos otros principios analíticos y eso le sirve estadísticamente no es poderoso cierto pero a mí me parece que es información válida para el laboratorio muchas gracias bien cerramos cerramos acá nosotros perfecto desde Colombia un comentario muchas gracias Colombia ¿quieres el comentario? sí Rosalía Isabel gracias con respecto a la pregunta con respecto a la pregunta 80 acerca de la validez de los programas de comparación interlaboratorios o de control de calidad externa con un pequeño número de participantes quiero poner en la mente de todos que la ISO 13.528 de agosto de 2015 que es la norma de métodos estadísticos para uso en programas de proficiencia por comparación interlaboratorio en el numeral 5.4 especifica qué se debe hacer cuando el número de participantes es pequeño y en el anexo de da los lineamentos porque no siempre se pueden tener grandes números de participantes en todos los programas de control de calidad externa y no para todas las magnitudes pero básicamente lo que dice en el anexo de la norma es que en ese caso pues no se puede usar el valor de consenso como mecanismo de comparación y que en ese caso el programa de proficiencia o de calidad externa debe utilizar un valor emitido por un laboratorio de referencia por ejemplo pero ahí la ISO 13.528 es muy clara en que sí se puede utilizar y que es válido programas de control de calidad externa con pequeños números de participantes y da el lineamiento acerca de qué se debe hacer en estos casos muchas gracias vamos a si no hay más preguntas vamos a continuar ahora tenemos la pregunta 85 enfoques alternativos Uruguay por favor 10 minutos ¿Uruguay está conectado? ¿Uruguay está conectado? Adelante Uruguay con la pregunta 85 son aceptables como programas de intercomparación los que se efectúan con muestras de controles internos comparadas informáticamente en línea en base a conceptos de grupos pares bueno nuestra posición nuestra opinión es que no por varias razones en primer lugar porque el tratamiento estadístico que efectúan que considera que el laboratorio mide varias veces una vez por día envía en línea sus resultados analizando siempre el mismo material de control en el tratamiento estadístico se anula con ponencia aleatorio del error y solo daría información del componente de error sistemático además no puede ser nunca considera un programa de evaluación externa de calidad en que las muestras tienen un valor desconocido para el participante en este caso que estamos mencionando las muestras tienen un valor conocido y además en un programa de evaluación externa de calidad se mide por única vez el material y en la medida interviene el error de medida es decir se informa el resultado con el error de medida que tiene un componente aleatorio y sistemático y en el caso de estas comparaciones que estamos mencionando se anularía por el tratamiento estadístico el error aleatorio por eso consideramos que no se pueden tomar como el equivalente de un programa de evaluación externa de calidad comentarios al se escuchó bien a Uruguay todo el mundo lo escuchó bien comentarios a lo expresado por Uruguay en México tenemos un comentario estamos de acuerdo con la compañera de Uruguay sin embargo si se puede tomar en cuenta como métodos alternos cuando no hay disponibilidad de programas en ese análisis no se escuchó la pregunta digo el comentario ¿puedes repetir por favor? doctora nosotros queremos aportar que estamos de acuerdo con lo expresado por la colega sin embargo este se puede tomar como un método alterno en la ausencia de un programa de evaluación externo para este analito ¿alguien más? comentar sobre el punto 85 enfoques alternativos bien pues aunque tenemos tiempo vamos a darle continuidad al programa nuevamente Uruguay va a comentar sobre el requisito 5634 evaluación del desempeño del laboratorio Uruguay sí un momento evaluación del desempeño sí habla un poquito más fuerte Ana María por favor bueno el desempeño en las comparaciones interlaboratorio se debe revisar y discutir con el personal pertinente cuando no se cumplan los criterios de desempeño predeterminados por ejemplo se presenten no conformidades el personal debe participar en la implementación y registro de acciones correctivas se debe controlar la efectividad de las acciones correctivas se deben evaluar las tendencias en los resultados recibidos que indiquen no conformidades potenciales y se deben tomar acciones preventivas dice ¿cuál sería una evidencia de que el desempeño en las comparaciones interlaboratorio se debe revisar y discutir con el personal pertinente? bueno nosotros consideramos que son evidencias registros de reuniones con el personal involucrado donde se evalúan los resultados de controles externos de calidad registros de desempeño en programas de evaluaciones externas como lo que se estuvo estudiando y registros de acciones correctivas y o preventivas eso serían las evidencias que hace mención en la pregunta 89 y en la pregunta 90 dice ¿de qué forma desde la revisión del desempeño de las comparaciones interlaboratorios se debe demostrar la mejoría continua de los procedimientos analíticos? los programas de evaluación externa de calidad nos aportan muchas herramientas para evaluar esta mejora tenemos por ejemplo gráficos y parámetros de desempeño durante un periodo de tiempo que puede ser seis meses o un año tenemos indicadores que reflejan el desempeño o número de analitos excluidos o número de analitos no excluidos pero fuera de los límites de aceptabilidad y se sugiere que cada laboratorio establezca un sistema de prioridades de los analitos más críticos y que elija los programas de evaluación externa de calidad con mayor frecuencia de análisis de estos analitos críticos y bueno sería eso estamos abiertos a las preguntas comentarios para Uruguay sobre las preguntas ochenta y nueve y noventa no comentarios les recordamos que nos envíen precisamente todo lo que estamos presentando por favor por la plataforma para que podamos hacer el resumen consenso incluir todas todas sus propuestas y además les vamos a pedir de una vez que nos manden la lista de las personas que están presentes en este momento en la sede de sus respectivos países vemos que en algunos casos son pocos en otros son varios y entonces si nos gustaría tener esa información ok pues vamos a seguir entonces si no hay preguntas con el requisito cinco seis cuatro que es la comparabilidad de los resultados de los exámenes aquí tenemos la intervención del CENAM y el Colegio Mexicano del CISO de Laboratorio Clínico de México para que hablen sobre las preguntas noventa y uno a noventa y cuatro ok buenas tardes a todos miren de parte de acá tenemos la pregunta número noventa y uno que dice ¿qué significa que se debe contar con medios definidos de comparación de procedimientos equipos y métodos utilizados y establecer la comparabilidad de los resultados de las muestras de pacientes a través de los intervalos clínicamente apropiados consideramos que el laboratorio debe contar con un procedimiento documentado para realizar de manera sistemática la comparación de los equipos utilizando modelos estadísticos o guías para estos ejercicios empleando muestras que estén dentro de los intervalos biológicos de referencia la la noventa y dos los mecanismos de comparación de métodos pueden ser definidos por el laboratorio o deben seguir lineamientos reconocidos internacionalmente como los propuestos por el CLCI consideramos que el laboratorio puede definir qué herramientas estadísticas para la comparación de los equipos o procedimientos de medida y estas pueden ser guías de la LCI o procedimientos establecidos por el fabricante para realizar estas comparaciones dependiendo de los equipos hay tecnologías que si necesitamos el uso de los conocimientos de los proveedores de los equipos lo más relevante es el material con el que están realizándose estas comparaciones y que tengan trazabilidad y se conozca su incertidumbre normalmente aquí tiene que ser con o sea si tú comparas un equipo el A con el B tiene que ser con el mismo material de referencia o tiene que ser con la misma muestra de suero de pacientes que se tienen que utilizar pero esta es la parte fundamental la selección del material la 93 dice ¿qué frecuencia de comparación de métodos es aceptable para un examen acreditado? la frecuencia en las comparaciones la debería establecer el laboratorio en base al desempeño de equipos o procedimientos de medida carga de trabajo y la frecuencia con que se cambian los equipos y la 94 es aceptable que un laboratorio que posee un examen acreditado en varias plataformas analíticas con el mismo método de análisis control interno común y comparadas entre sí periódicamente este con un programa de intercomparación que se enfoque solo en una plataforma cabeza de serie es aceptable es aceptable siempre y cuando la frecuencia de las comparaciones entre las plataformas sean iguales o mayor a la de las comparaciones interlaboratorio y en concentraciones críticas y o pueden participar con una plataforma en el control de calidad externo y compararlo internamente con los resultados obtenidos en otras plataformas gracias estamos con bastante tiempo las demás sedes gustan hacer comentarios un comentario aclaratorio ¿podrías ampliar por favor la respuesta a la pregunta 93 respecto a la frecuencia de comparación de métodos ¿qué frecuencia es aceptable? por favor sí, como no con mucho gusto dice la frecuencia de las comparaciones la debería establecer el laboratorio en base al desempeño del equipo o procedimiento de medida carga de trabajo y la frecuencia con que se cae se cambian los equipos aquí consideramos que no se puede establecer como un criterio de evaluación establecido de que sea cada tres meses o cada año hay laboratorios que por ejemplo si están utilizando dos equipos posiblemente la carga de trabajo los hace ver que son o sea que son muy robustos y muy ligeros y por ejemplo lo podrían hacer cada seis meses pero hay laboratorios que por ejemplo están procesando 50 o 60 biometrías semáticas en diferentes sucursales pues allá ameritaría que la frecuencia de estas comparaciones sea más más frecuente o sea tres meses dos meses y también hay otra cosa también depende mucho por ejemplo aquí los equipos que están trabajando deberían de trabajar con control de calidad interno independientes y por ejemplo aquí podemos ver el desempeño de algunos de algunos de los equipos que por ejemplo puede estar por abajo de sus características de desempeño y esto ya nos haría tomar una decisión para hacer una comparación y hacerla más frecuente a lo mejor el método no es robusto y todo no sé si me escucharon la aportación ¿sí? Sí, muy bien gracias ¿otro comentario? ¿pregunta? Sí, Rosa Raúl Girardi de Argentina por favor Adelante Sí, respecto a la pregunta 91 estoy de acuerdo con el colega me gustaría nada más que aclarar que la herramienta mejor para ese tipo de comparaciones para evaluar la comparabilidad de resultados sería un material que sea una referencia metodológicamente trazable o sea para muestras o para evaluar equipos ¿no? cosa que es difícil conseguir por estas latitudes respecto a la 94 sí también lo considero que es aceptable que si se tienen varias plataformas refieran a una única plataforma nosotros en el programa de evaluación de estandar calidad acá en la Argentina tenemos precisamente los dos casos laboratorios que tienen varias plataformas y presentan los resultados de la evaluación externa calidad de cada una de las plataformas de la Fundación Bioquímica Argentina el programa de evaluación externa de la Fundación Bioquímica Argentina tenemos laboratorios que informan el resultado de la evaluación externa de cada una de las plataformas y aquellos que informan de una única plataforma pero obviamente en el proceso educativo que tenemos nosotros nosotros incentivamos a que el laboratorio precisamente valide los resultados de aquellas otras plataformas por lo menos con aquel sistema que es cabeza ¿no? gracias se cortó al último por lo menos repetimos un segundo repetí la última parte la última parte sí, respetaron de cuatro si, nosotros precisamente tenemos laboratorios que trabajan de dos maneras o sea, tienen varias plataformas e informan los resultados del programa de evaluación externa de calidad de cada una de las plataformas y hay laboratorios que informan de una de las plataformas pero nosotros en el proceso educativo que hacemos con los laboratorios los incentivamos a que aquellas plataformas validen por lo menos validen esas plataformas por lo menos con aquella en la cual participa directamente el programa de evaluación externa de calidad está bien se entendió gracias no, por favor algún otro comentario hay varios países aquí involucrados tenemos tiempo ¿quién dice yo? hola, Honduras adelante si tengo una consulta con respecto al cumplimiento de ese requisito 564 ¿qué pasa con los laboratorios que tienen una sola plataforma analítica? pueden cumplir ese requisito demostrando a través de la participación en evaluación externa de que lo cumplen si tienen un desempeño satisfactorio en todas las pruebas que participan y se documentan de que en ese interlaboratorio o en ese intercomparación o en ese programa han participado otros laboratorios que tienen otros sistemas analíticos entonces a través de ese mecanismo ellos pueden cumplir ese requisito demostrando que son comparables el sistema analítico que tienen ellos con otros sistemas analíticos u otros equipos bueno ¿puedo contestar la consulta? sí, por favor contesta contesta sí bueno aquí lo que pasa es que si usted nada más tiene un equipo este requisito de la norma no le aplica porque esto nada más se hace en comparaciones con dos equipos por ejemplo hay laboratorios así muy grandes que por ejemplo tienen dos aparatos de biometría enática y uno lo tienen de respaldo los dos aparatos se tienen que comprobar que están emitiendo los resultados de la misma manera y aunque los dos equipos sean de la misma casa comercial se tiene que hacer la comparabilidad si usted nada más está trabajando en una plataforma para un estudio para una bueno una un análisis química analítica nada más tiene un equipo les preocupe de este problema sin embargo si usted tiene una prueba acreditada y por decir algo tiene un aparato automatizado de 200 muestras por hora pero tiene de respaldo por ejemplo un espectrofotómetro manual entonces aquí si tendría que hacer una comparación entre los dos equipos que le estoy demostrando que el espectrofotómetro manual está dando los mismos resultados que el automatizado y que no tiene una diferencia significativa eso sería el caso pero si todo está trabajando bien y todo no hay ningún problema gracias ¿algún otro comentario? vamos a hacer un comentario sí Chile respecto a la a la respuesta de la pregunta 92 tratando de aclarar un poquito el tema de la comparación la aplicación de herramientas estadísticas de comparación también se habló de que se debería o sería recomendable usar materiales trazables ahora quizá también hemos explorado eso acá en Chile los mecanismos de comparación los hemos hecho fundamentalmente bajo la marcha con muestras de pacientes aplicando la guía EP31 y eso nos ha simplificado bastante mantener los equipos paralelos en forma controlada sin salirnos grande en forma muy muy relevante de la rutina me parece de repente ahora podría ser que la comparación con materiales trazables diera precisamente algún otro beneficio pero de un punto de vista práctico significa salir un poco del trabajo rutinario e interrumpir quizá la secuencia normal del laboratorio ha funcionado bastante bien hemos dado buenos resultados y la aplicación de la guía EP31 es cómoda no requiere muchas muestras tampoco ¿hay alguna opinión de esa aplicación en otra parte? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, bueno sí, gracias lo que pasa es que también hay que ver cuestiones prácticas y todo la EP31 por ejemplo hay modelos y hay ejercicios estadísticos en las guías bueno de la CLSI y la guía que usted está comentando que sí no no es necesario utilizar materiales de referencia pero lo que sí es importante es la selección de las muestras por ejemplo aquí es una cosa muy importante de los intervalos de la comparación de los equipos se pueden seleccionar muestras de pacientes pero que estos tienen dentro del intervalo de valor de referencia que vayan desde los valores más bajos hasta los valores más altos y que los estos mismos sueros se corran en los dos aparatos puede ser de manera de reproducibilidad o de repetitibilidad pero que estén retando al equipo en todos estos valores dentro del intervalo para ver si este aparato tiene robustez en esos intervalos y se puede llegar a ver la diferencia lo más importante es la selección de los materiales en los niveles de valores diagnósticos ¿podemos repetir Ignacio por favor lo último que comentaste aquí lo más importante es la selección de los sueros de los pacientes esto se puede hacer un trabajo de que tú haces las comparaciones y en el transcurso de tu ejercicio diario vayas seleccionando por decir 20 o 30 pacientes y que los valores de estos pacientes estén dentro del intervalo del valor de referencia aquí lo importante es que el equipo sea retado en estos valores donde se tenga que tomar la decisión médica y clínica y entonces aquí vamos a tener un buen resultado ahora estadísticamente pues podemos utilizar una correlación lineal y con esto ya podemos tener óptimos resultados y es de manera práctica ¿si me escogieron ahora? Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo gracias permiso un comentario para estar en la universidad de Argentina adelante muchas gracias si si realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado precisamente eso me refería cuando decía que si uno tiene un sistema cabeza validar el resto de los sistemas respecto a este eso nos da una cierta seguridad de la confiabilidad de lo que se llama confiabilidad temporal o sea el desempeño de un laboratorio en el tiempo ahora si uno quiere tener un cierto margen o sea una cierta magnitud de la confiabilidad entre laboratorios horizontal ahí si la muestra del paciente aún siguiendo protocolos como el F31 como dice el colega no alcanza o sea lo que necesitamos cuando uno tiene que comparar y asegurar una confiabilidad entre laboratorios una confiabilidad horizontal necesitamos referirnos a referencias establecidas que para nuestro caso son referencias metrológicamente trazables a eso me refería con referencias metrológicamente trazables más allá de eso lo que acaban de decir como para comparar sistemas analíticos en el laboratorio si por supuesto estoy de acuerdo y la elección del material es fundamental los niveles con que se trabaja y la muestra de los pacientes inclusive es muy buena porque es la muestra más conmutable que uno puede tener en el laboratorio pero eso nos asegura la confiabilidad temporal o sea en el laboratorio entre laboratorios necesitamos referencias metrológicamente trazables muchas gracias pues tiempo perfecto no más comentarios porque podemos continuar solamente nos falta un sí ¿quién? ¿quién es? desde Argentina María Rosa César Colino ¿qué tal César? me dice María Rosa un gusto ¿tienes algún comentario pregunta lo que hemos hablado? básicamente un comentario rápido y pido disculpas por la intervención tardía bueno fue un problema la conectividad y pido las disculpas pertinentes encuentro la última pregunta y básicamente lo que hemos discutido aquí con el organismo que no estamos de acuerdo en ese punto en que un laboratorio que posee un examen acreditado en varias plataformas analíticas de alguna forma controle solamente una plataforma analítica y haga una trazabilidad horizontal con el resto de las metodologías consideramos que la intervención o la participación en un control de calidad externo sobre todo en química clínica donde es muy importante la confección o la obtención de materiales de referencia certificados y sabemos que adolecemos de esos materiales bueno uno tiene que en principio tratar de asegurar la calidad de esos resultados de todas las formas posibles y en todas las plataformas viables con lo cual tomando el control de calidad externo como un fuerte componente en el sesgo o en el bias de la metodología sería necesario que se haga en todas las plataformas en las cuales tienen alcance ¿Algún comentario adicional? ¿No? Gracias gracias César entonces continuamos ¿Hay alguien que desea hacer comentario? ¿Puedo dar un comentario? Sí Entendí bien respecto al al tema de la necesidad de aplicar intercomparaciones específicas por plataforma con material de referencia César Sí perdón no alcancé a oír perdón A ver la pregunta es la sugerencia es la recomendación digamos sería que cada plataforma en forma independiente cada plataforma de un procedimiento acreditado estuviera controlada a través de una intercomparación con material de referencia Bueno sería medio sería medio complejo con material de referencia en cada intercomparación pero sí por lo menos con una intercomparación y ver si lo que se menciona como material de referencia en ese interlaboratorio tiene la jerarquía de tal pero por lo menos sí que esté cada plataforma controlada con su interlaboratorio pertinente claro De acuerdo ¿Se entendió? Sí, se entendió apesate que no estoy de acuerdo pero se entendió bien entonces si no hay más comentarios pasamos a las últimas cinco preguntas y en este caso es el cláusula 5.7 procesos de postexamen la participación será de Guatemala sí tiene diez minutos para las preguntas noventa y cinco noventa y seis y después otros diez minutos para las siguientes tres últimas preguntas Guatemala hace rato la habían Guatemala ahí está la leticia pero no se ve que no sí Ana Leticia Ana Leticia dice que no la están escuchando no, no no la estamos escuchando la vemos congelada que me mandó un mensaje diciéndome eso justamente sí ¿cómo le hacemos? avísale que que si que ya estamos listos para por favor don Monique por whatsapp conmigo yo quisiera decirle a los hermanos argentinos provecho eso que tienen ahí que son panecitos que tienen ahí medias lunas y de manteca además que sabes de manteca se ve como medias lunas están con los croissants de famosos dando envidia muchas gracias ahora le puedo contestar porque tenía la boca llena mi mamá nunca le hablaba con la boca llena así que muchas gracias Ana Leticia me dice tenemos problemas si los escuchamos a todos pero nosotros no no te puede hablar por whatsapp ahí ahora viene acá el micrófono ahí sí o a mí acá no sé cómo podemos cómo podemos mira hay una pizza hay una pizza pinta de pizza ahí oye sí parece que otra pizza otra pizza nos faltan los tacos en el cenamo aquí con con unos taquitos ahí acá la tengo no tengo no tengo no tengo si yo no tengo doctor Gracias. Gracias. ¿Se puede vertir alguna opinión, Rosa? Sí, claro. Mientras esperamos. No, adelante, adelante. Ok. Bien, lo que pensamos nosotros respecto a la pregunta 96, claro que debe haber procedimientos documentados para la revisión de resultados de exámenes antes de la deliberación. Es lo necesario para, bueno, y obviamente los registros desprendidos de ese procedimiento para tener la evidencia objetiva pertinente. Y avanzando un poquito para, digamos, por cuestiones de tiempo, en la 96, claro que ese personal autorizado que revise esos resultados y que los evalúa frente a un control de calidad interno debe ser sujeto a la competencia técnica. Entendiendo que es un poco el corazón de esta norma el demostrar la competencia técnica, sobre todo el personal interviniente, claro que pensamos que sí, tiene que ser así para nosotros. ¿Se ha escuchado? Sí, te hemos escuchado. Gracias. Estamos pensando que a lo mejor dando lugar a que Guatemala se conecte. Si alguien más quiere comentar, de los que no han participado, sería bueno tener la retroalimentación, aprovechar estos cinco minutitos en la retroalimentación. ¿Qué opinan ustedes de esta reunión y si ha tenido beneficio y si estarían interesados en proponer temas que pudieran servirnos para talleres muy específicos, donde abordáramos temas de mayor, tal vez, trascendencia en el sentido del concepto y que además pudiéramos enfocarnos a la armonización de los criterios, que es el motivo principal de este taller. Si alguien quiere comentar, por favor, bienvenido. Además, Ángela Budiño de México. A mí me gustaría María Rosa, pero no quiero monopolizarle el micrófono. Espérame, alguien está hablando también. Ángela Budiño de México, doctora. Sí. Quiero aportar sobre las dos últimas preguntas. En el caso de la pregunta 98, ¿qué otros requisitos aplicables para la retención de muestras que no sean fines legales? Bueno, en este caso, en México sí está reglamentado que debemos mantener las muestras. Y más que el mantener las muestras es bajo el tiempo que las muestras son viables y en base a ello se establece el tiempo de la retención. En el caso de la pregunta 99, ¿en México sí existen normatividades cuando regulan, existen recomendaciones internacionales que sirvan como guía para la cuestión de residuos? Sí, contamos con una EGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico. Y de ahí se desprende la norma 087, que es emitida por la Secretaría de Ecología y por la Secretaría de Salud. En caso de que los colegas de otros países no conten con esta normatividad, esta sí la podría aportar México para que quedara regulada esta parte. De hecho, los laboratorios clínicos grandes aquí en México debemos de estar contando. No se entiende. ¿Hasta dónde no se entendió, doctora? ¿Todo bien, doctora? ¿Todo bien, doctora? Sí, de México, de CENAM, nada más para aclararles que no estamos entendiendo nada. Por ahí cierran algún micrófono que tengan abierto. ¿Hace la cosa ahí otra vez? Sí, sí. Entonces, vuelvo a repetir la de la pregunta 99. En este caso, sí, regulación. En México sí contamos con regulación que emana desde la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico. Y de ahí tenemos una norma, que es la norma 087 con Secretaría de Salud, que son emitidas por dos secretarías. Y esto podrían utilizarlo como un marco regulatorio para aquellos países que no cuenten con alguna regulación. Como todos ustedes van a mandar los comentarios a la plataforma, sería ideal que nos pudieran también enviar la página web o la norma, que en un momento dado se puede tener como acervo bibliográfico, para que todos la conozcan y quienes, como bien dices, no cuenten con esta normativa puedan relacionarla, ¿no? Sí, de acuerdo, doctora. Gracias. Sí, ¿podemos hacer un aporte en la 99? ¿Me escuchan? Parece la gente 99. Es muy bueno. El cono del file. Es que en otro país no tiene otro número. Sí, no, sí, sí, sí. Ah, mire, como que se... Se cortó. Se frízo, me dijo en el cubano el otro día. ¿Volvió? Es el de allá, ¿eh? Me parece. ¿Se frizó? Sí, estaban todos. Porque mira, nos movemos todos menos el de allá. Yo creo que el lugar es que hay bastante gente. Sí, acá hay mucha gente, sí. ¿Puedo ubicar que son esas? Ah, ¿qué cosa? Son de Costa Rica. ¿Costa Rica? Es lo que nos faltó, el papelito aquí argentino, no me percaté. Sí, pero acá está César Colino. ¿No faltó el mate? ¿Y si le poníamos un par de empanadas? Gracias. Gracias. Hola Rosa, ¿se puede hacer comentarios o estamos esperando? Tenemos algunos comentarios para hacer, pero me parece que la conexión con Chile se cortó. Por lo menos nosotros no la vemos acá. Oye, en la madrugada de mañana. Nosotros también, yo tampoco la veo acá. Bien, volvimos de Chile porque el operario Carlos Rosa está recién aprendiendo a usar el control remoto. Creo que me ha quedado un comentario pendiente, ¿no César? ¿Ibas a comentar sobre una de estas cláusulas? No, no, no. Bueno, en realidad sí, digamos, hay normativas, digamos, expedientes al respecto. Me apuntaban como la ISO 15190 y demás, normas europeas también que están trasladándose a ISO. Pero en realidad el comentario era respecto a lo que habías preguntado primero, el comentario respecto a este workshop, al taller. O sea que, espero, si no hay problema. Era un comentario respecto al taller. Queríamos hacer un comentario sobre la... Adelante. La pregunta 99, si no existe regulación, etcétera, para la gestión de residuos. La Argentina, como todos saben, es un país federal y muchas provincias han adoptado legislaciones o han creado legislaciones. Por caso, en la provincia de Buenos Aires tenemos una legislación y un organismo provincial para el desarrollo sustentable. Justamente acá en el INTI estamos dentro de la provincia de Buenos Aires y es aplicable esa legislación. Pero acá hacemos 50 metros, cruzamos a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, y ya no es aplicable esa legislación. Con lo cual es un problema interesante y a veces difícil de resolver. En la provincia de Buenos Aires hay toda una gestión de residuos en todos y cada uno de los laboratorios de la provincia. Que están en la Federación Bioquímica de la provincia con un convenio único y que hace a la gestión de residuos, como dije, y se han adherido otras profesiones como los odontólogos, por ejemplo. Pero bueno, no en todas las provincias la legislación es la misma y no en todas las provincias tienen este sistema extendido. Así que es un problema que tenemos en todo el país. En algunos lugares muy resuelto y en otros quizá no tanto. Bien, entonces, gracias, muchas gracias Roberto. Perdón, podemos mandar copia de la legislación porque dentro de la fundación tenemos un programa de bioseguridad y seguridad en instituciones de salud que, bueno, tiene una amplia cantidad de bibliografía al respecto de todo lo que se ha generado en el país sobre este tema. Me dijo que se va a tratar de comunicar por WhatsApp con García, a ver si puede transmitir vía WhatsApp, porque acá no tenemos. Bueno, son cinco preguntas más. Estamos en espera de que Guatemala se pueda conectar, pero no sabemos. Me acaba de mandar Leticia diciéndome, recomendamos que sigan avanzando. Sí. Es lo único que me ha puesto en el WhatsApp. Bueno, la cuestión es que ya terminamos. Porque prácticamente ellos... Entonces avanzamos al final, ya está. Sí. Ya llegamos a la meta. Estas preguntas, a la Leticia le vamos a pedir que nos mande sus comentarios para que aporte, ¿verdad?, a la plataforma lo que ella considera sea pertinente. En estos casos, ya ustedes, México, Argentina, comentó sobre la 99, también sobre la 98. Y bueno, creemos que a pesar de los inconvenientes que tuvimos, ha sido muy exitoso este taller. Ayer, tuvimos la participación de muchísimos países, las aportaciones de varios de ustedes, todo nos va a servir para que podamos tomar más directivas al respecto qué temas abordar con más precisión, ¿verdad?, valga la palabra. ¿Qué otros aspectos de la norma convendría revisar o reforzar? Y bueno, estamos trabajando en esto. Tenemos como bien el que el país Chile y la Sociedad Chiliana de Química Clínica ponga todo su apoyo e interés en que hagamos esto. Como ustedes saben, también el patrocinio del PTB de Alemania para que con... Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. La estación de Senam nos despedimos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Desde Uruguay, saludos a todos. Felicitaciones con la participación. Gracias. 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 Melina de México. Adiós. Gracias. 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 Gracias.